¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la grabación? Eh, nada, nosotros nos vamos a buscar algo para tomar, ¿no? ¿Mejor? Eh, chicos, gracias. Gradué, vine a pedirte perdón. Sí, porque no me porté bien a la grabación, lo que pasa es que estaba muy nerviosa. Bueno, cambio, tengo una duda solamente. ¿Algún día vamos a dejar de pelear tanto? ¿No puede ser? Yo me pregunto lo mismo, en serio. Eh, me estoy yendo a casa. ¿Me querés acompañar? ¿Sabes qué? Me parece que mejor... Mejor no. Mejor andar tú sola, pensar un poco, que yo también voy a pensar acá. Está bien. Te entiendo. Ok, Camila, esta escena es muy importante, ¿sí? Tienes que intentar transmitir el amor que siente tu personaje a través de la mirada, el gesto, con la palabra. ¿Me explico? Sí, me sé la letra perfectamente. Bien, 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 eso está muy bien, pero no se trata solo de saberse la letra, ¿ok? Sino de transmitir con la palabra. Sí, sí. ¿Sí? ¿Lista? Sí, sí. Vamos. Vamos. Venga. Silencio. Grabando. Acción. Te llamé. Te llamé porque necesito decirte algo mirándote a los ojos. A los ojos, a los ojos, a los ojos, perdón, perdón, perdón. Que corten, corten, corten. Tranquila, Camila. Sí, 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 perdón, perdón. Ok, vamos de nuevo. Silencio. Grabando. Acción. Te llamé porque necesito decirte algo mirándote a los ojos. Yo nunca antes me había sentado. Sentado no, sentado no, es sentido. Corten, corten. Ay, qué nervios, perdón, te pido. Tranquila, tranquila. Perdón, perdón, de verdad, de verdad. Camila, tranquila. ¿Ok? Ven, vamos de nuevo. Camila, porque necesito pedirte. No te tengo que pedir nada. Es decirte, ay, perdón, por favor, perdón. Corten, 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 corten. Ay, perdón, perdón. Camila, Camila, tranquila, tranquila. Sí, ok, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí, estoy un poco nerviosa. Bueno, bueno, ¿por qué no nos tomamos un ratito y te calmas? Sí, por favor, sí. Bueno, paramos diez minutos y seguimos. Camila, tranquila, tranquila, ya te vas a salir. No, no sé qué me pasa, Fran, no me salen las palabras, no puedo. Bueno, relajate y concéntrate, te vas a salir, vas a ver. Te busco un poco de agua. Gracias. Hola, si necesito pedirte ayuda, es urgente. ¡Acción! Te llamé porque tengo algo imponente. No, 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 no es imponente, es importante. Ay, perdón, perdón, de verdad, perdón, perdón. Camila. ¿Qué? Mírame. Ok, 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 sí. ¿Vamos allá? Sí, 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 sí. Ok. ¡Silencio! ¿Crabando? ¿Me das un segundo? Sí. Gracias. Listo, listo. ¡Acción! Te llamé porque tengo algo importante para decirte. Nunca me había sentido así. Nunca pensé que me iba a enamorar y me enamoré. Sé que pasamos por momentos difíciles, pero no me arrepiento de nada. Todos mis aciertos y todos mis errores reafirman nuestro amor. Yo ya no tengo dudas. Sé que sos vos y quiero que estemos juntos para siempre. ¡Corte! 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 ¡Corte!